¡Hola cabros! ¿Cómo les va? Les habla su amigo Crash Willy Y en esta ocasión vamos a comentar Mulan, la versión del 2020 Mi segunda película más esperada de todo el año Y aún así hubo gente que me preguntaba Si le iba a comentar o no Este vendría siendo un remake perteneciente A la película de Mulan del 1998 La cual personalmente es una de mis Películas favoritas de todo Disney Y su princesa es mi favorita de todas Y viendo todo lo que se había anticipado Anteriormente nos prometieron una película Mucho más seria, mucho más oscura Mucho más directo al grano Y que omitiera todo lo que Disney Acostumbra hacer en sus películas Como los musicales, como el sentido del humor Y que todo sea más colorido Eso y que sea una de mis princesas favoritas Mantenía mis expectativas aquí en lo alto Así que comencemos con lo bueno Quiero empezar precisamente diciendo eso De que esto realmente se gana el nombre De ser un remake Yo todo este tiempo he dicho de que no voy a comentar Ninguna de las películas nuevas que saque Disney Porque están sacando nuevamente las películas De los 60's, de los 70's Que lo hicieron famoso Y las películas no tenían nada nuevo No merecían llamarse remakes Porque eran exactamente la misma cosa Pero menos Y todas las películas que he visto Han cumplido con ese pronóstico La Cenicienta La Bella y la Bestia La Estupidez del Rey León Pero Mulan Creo que es la única película de Disney Que realmente merece el nombre de remake Esto es algo muchísimo más serio Y como digo Trata de enfocarse más En los elementos de la propia historia No como una simple aventura para niños Que va a morir en el momento Y se acabó Haciendo muchos cambios Que es algo que le felicito Porque la película no le tiembla el pulso Para poder hacer cambios Que a los fans probablemente les vaya a molestar Y que muy probablemente Ahora mismo les esté molestando Aquí no hay sentido del humor Aquí no tenemos personajes cantando Como los musicales No tenemos a Muchu Y eso les va a molestar a muchos O ya les está molestando Todo sea por enfocarse más En lo que es la guerra En lo que era China en ese momento Y sobre todo Mostrarnos como se trataban A las mujeres en ese país En ese tiempo Trata de darle más enfoque A piezas claves De la propia historia Para poder ser una aventura Mucho más pesada O mucho más densa O bueno Al menos Eso es lo que intenta Y un detalle que me gustó mucho Es que la película Se comporta como una de estas películas De China De chinos voladores Como comúnmente se les llama Aquí vas a ver un montón De chinos voladores Peleando Como si se tratara Del último maestro del aire O cosas por el estilo Y no se siente fuera de lugar Lo que si se siente fuera de lugar Es que los personajes No hablen en chino En su idioma original Porque todos hablan en inglés Literal Toda China habla en inglés Y eso al menos Yo no me lo esperaba Y contando con esto De que la película También trata de implementarnos Su propia cultura Cultura en todo tipo La ambientación Las vestimentas Cuestiones de honor Sobre todo lo que tiene que ver Con la mujer O sea las mujeres se quejan De lo que pasa hoy en día Pero antes era peor Y me gustó mucho De que la película No se alejara por completo De esto De lo que la hizo famosa Porque hoy en día Cualquier mujer se enoja Por cualquier cosa Y automáticamente Están en Twitter Abriendo hilos Funando a alguien Mulan 2020 No le tiene miedo a eso Por el contrario Abraza este concepto Y trata de llevarlo A la pantalla grande Confiando en que su público Lo va a entender Fueron valientes Y eso al menos Yo se lo agradezco mucho A una película Que es de Disney Que supuestamente Su enfoque Son los niños Supuestamente Y agreguenle a la mezcla La increíble música De Harry Gregson Williams Todo el soundtrack Va acorde a toda la película Son canciones De ambiente chino De ambiente oriental Y que No tienen miedo De poner incluso Canciones que ya conocemos De Mulan Repito Esto no es un musical No va a haber personajes Cantando en ningún lado Pero aún así La película tiene la ingeniosa idea De meter parte de estas canciones En la banda sonora Y que no se sienta Fuera de lugar Nunca pensé Escuchar Reflections En la banda sonora En esta versión de Mulan Y el cast de reparto Está bien No son todos impresionantes Y muchos de ellos Pareciera que no quieren estar ahí Pero al menos la actriz de Mulan Es competente Y quedó bastante perfecta En el papel de Mulan Jet Li como el emperador Les juro Yo jamás Pensé verlo en esta película Y dentro de tanto maquillaje Me costó distinguirlo Pero wow Me gustó ese detalle Y Donnie Yen Es el mejor de todos Y cuando me refiero A que es el mejor de todos Es el mejor personaje Y probablemente Es el mejor peleando Porque si ¿Tú pensabas que esta película No iba a tener Aunque sea una escena de acción? Pues las escenas de acción De esta película A pesar de que tengan Una edición más o menos fea Lo que se alcanza a ver Está muy bien logrado Las escenas de Donnie Yen En particular Son claras Y se puede apreciar Todos sus dotes En este campo Hablo por completo en serio Cuando digo de que Mulan Me complació por completo En cuanto a remake se refiere Pero Cuando hablamos de película La cosa cambia Y mucho Quisiera mencionar primero De que el ritmo de esta película Es de las cosas más extrañas Que me ha tocado ver A ratos la película Tiene como un ritmo De película animada O película de Disney Para los niños Pero hay momentos En donde hay escenas Que se alargan mucho Y se toman mucho su tiempo Para poder establecer Cierto elemento A ratos me tenían Súper loco con el ritmo A veces había momentos Que como digo Se daban el tiempo Para fluir naturalmente Pero por ejemplo Escenas como La preparación de Mulan Para irse a la guerra Se sienten Súper rápidas Lo cual vendría siendo Otro problema De la película Es que omite Muchas cosas Que la película original Eran cosas icónicas O que al menos Ayudaban a la historia Es algo que últimamente Han estado haciendo Las últimas películas de Disney Que tratan de sacar Elementos muy claves O muy memorables De las nuevas versiones Pero al final No les funciona Y en el caso de Mulan Hay muchas escenas Que simplemente se omiten Y yo no sé por qué No sé si soy un fan De la película de Mulan Pero yo me la sé Casi de memoria Me la he visto muchas veces Como digo Es mi película O una de mis películas Más bien dicho Favoritas de Disney Pero francamente Prefiero mil veces Volver a la original A tener que ver este remake Como digo Cuando se trata De las motivaciones de Mulan Pasan demasiado rápido Casi que cortan Estas escenas Y solamente nos muestran Lo justo y necesario Porque claro Supuestamente toda la gente Ya se conoce La historia de Mulan Quitaron por completo La escena en donde Mulan Se preparaba física Y mentalmente Para ir a la guerra En esta película De un momento a otro Ya está con la armadura Y se va por la noche No tiene ese momento dramático Ese enganche con la gente Para que entiendas Que esto lo está haciendo Por una verdadera razón Por el contrario Se siente simplemente Como una niña Que quiere escapar Y ya Las escenas de entrenamiento Cuando ya está Con todos los soldados hombres También Se sienten súper rápidas Y todo se soluciona Súper rápido Y la escena de la nieve Que es una escena Súper memorable De la película original Es la cosa más Decepcionante De todas Además de que hay muchas cosas Que simplemente pasan Por pasar No porque le convenga De historia O no porque la película Haya ido por ese camino Sino que simplemente Mete escenas Diálogos Personajes Porque la película original Decía que tenía que ser así Es como si constantemente Quisieran seguir muy de cerca La película original Pero a la vez Quieren hacer su propia historia Todo el rato se ve como si Estuviéramos en una pelea interna En qué parte se quiere ir Para complacer a los fans O ser una película Completamente distinta Y el resultado es eso Una película que trata De jalar para los dos lados siempre Además Ay esto es ridículo Esta versión de Mulan La hicieron demasiado poderosa Esta versión de Mulan Parece un superhéroe No solamente es malo Porque se siente Súper poco creíble A medida que avanza la historia Porque tratan de justificarlo Con temas del chi Que unos tienen el chi Mejor controlado que otros Pero no funciona Sino que el mensaje De la misma película De no importa si eres mujer Puedes hacer las mismas cosas Que un hombre O incluso más que un hombre No tiene nada de peso Porque esta versión de Mulan Pareciera que lo que te dice Es que tú puedes ser Todo lo que tú quieras Siempre y cuando Seas el elegido Y lo que tampoco es creíble Es cuando Mulan Se hace pasar por un hombre Esta era una de mis Más grandes inquietudes Cómo iban a manejar esto Y el resultado Fue un completo desastre Hay alguno que otro detalle Que sí es interesante Como que Mulan se esté tratando De apretar los pechos O que no se bañe Durante muchos días Pero como digo En esta versión de Mulan No mejora su cuerpo Ni siquiera se corta el pelo Simplemente se para Al frente de todos Y dice Yo soy un hombre Y me llamo Waijo Y tengo la voz ronca Pero no No funciona Incluso las facciones En la cara Es completamente distinta A la de un hombre chino No funciona Para nada Se hace muy poco creíble Es más perdonable La caricatura Porque es una caricatura Tiene ciertas libertades Pero no en una versión Que supuestamente Quiere ser más realista Más adulta Más seria Ni hablemos del grupo De amigos de Mulan El grupo de amigos de Mulan Es casi equivalente Al grupo de amigos De Drácula En Hotel Transilvania Son los mejores amigos Pero no tienen problema En molestarse todo el rato Y ser crueles Uno con otros Este grupo de amigos Es la cosa más Blanda y sin gracia Que he visto Y el único que resalta Es uno Que es como el mejor amigo De Mulan Que en realidad Es el reemplazo de Shank En esta versión Pero no tienen nada Del encanto No tienen nada Del carisma Y simplemente está ahí Para ser El mejor amigo de Mulan Y para que en el futuro Tenga un interés romántico Ni siquiera el villano Trataron de mejorarlo O sea el villano Tiene tantas pocas escenas Como el villano original Lo que si me resultaba interesante Era un personaje De una bruja Que no existía En la versión original No sirvió para nada Absolutamente para nada Se supone Que es como el contraste Malvado de Mulan Y ella es la que trata De dejar el mensaje De que una mujer Con poderes extraordinarios O con dodos extraordinarios Es desterrada de China Pero no sirve para nada Además de que sus poderes Son la cosa más incoherente De la historia A veces es un personaje Súper poderoso Del cual puede derrotar Ejercitos enteros Pero a veces Ni siquiera se puede enfrentar Contra la propia Mulan Y ella es una mujer normal Su conclusión es 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 Y para hacer una película Que supuestamente costó 200 millones de dólares No No se siente como tal Para nada Parece mentira Pero El CGI de esta película Es Una de las cosas más Artificiales Y desconcertantes Que he visto Casi todos los sets reales Que hay en esta película Se sienten súper apretados Súper pequeños Y todos los supuestos Reinos súper grandes Que nos muestran Alrededor de toda la película Pareciera que están habitadas Solamente por 10 personas Ah ¿Por qué? Pero bueno Resumiendo Mulan posiblemente Es de las películas Que más me han decepcionado En todo el año Tenían Todo Para ser la mejor Película de Disney Incluso superar A la versión original Esta es una de las películas Más apagadas Más sin gracias Y más blandas Que he visto Sí Tiene un pase por mi parte Porque al fin Están haciendo un remake Y hay cosas Que sí le juegan a su favor De verdad Me gustaron mucho Sin embargo Como película Es inferior a la original En muchos sentidos Es Triste Para mí Que una película Que poco menos Que era el único Que le tenía fe Porque todos mis amigos Cercanos Que eran ex youtubers No le tenían fe A esta película Incluso revisaba en Twitter Que muchos Nah Les daba igual Y ahora me siento Súper miserable Por haber defendido Una película Que yo pensaba Que iba a ser genial Les digo Mulan Es una de mis películas Favoritas De todo Disney Y Mulan Es Mi princesa Favorita de todas Pero esto No le hace justicia En ningún sentido Y no la recomiendo Para nada No paguen el dinero Extra por esto Mi calificación final Para Mulan 2020 Es un 4.9 de 10 Pero bueno Nada más que decir Espero que te haya gustado Si te gustó Dar un dedito positivo Si no te gustó Dar un dedito abajo Pero sin insultar Coméntame ¿Qué te pareció Mulan 2020 En tu opinión personal Y solamente la tuya? Y si te gustó mucho Suscríbete al canal Para poder tener más videos así Los links de las redes sociales Están aquí abajo En la descripción Pero bueno Nada más que decir Yo soy Crash Willy Les digo hasta pronto Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!